La Universidad Federal del Sur es una de las instituciones científicas y educativas más importantes y prestigiosas de Rusia. Hace 100 años que la universidad realiza tanto programas docentes como investigaciones teóricas y aplicadas en distintas áreas. Ciencias naturales, humanidades, ingeniería, arquitectura, arte, pedagogía, etc. Basando su actividad en el enfoque transdisciplinario y la integración de los procesos científicos, educativos y de investigación, así como formando redes de colaboración con las principales organizaciones científicas y educativas, con empresas innovadoras de alta tecnología a nivel nacional e internacional, la Universidad Federal del Sur sigue ocupando las posiciones más altas en el ámbito científico, educativo e innovador, tanto en nuestro país como en el extranjero. El potencial científico e innovador de la universidad abarca 74 ramas científicas en 36 ámbitos de conocimiento. La infraestructura innovadora de la universidad incluye incubadoras de negocios, parques tecnológicos, laboratorios internacionales, más de 80 pequeñas empresas innovadoras y un centro de ingeniería. Uno de los mejores ejemplos de la colaboración de la UECS con empresas industriales es el clúster tecnológico innovador Constelación del Sur, que funciona con el apoyo del gobierno de la región de Rostov. El clúster reúne a varias empresas aeroespaciales, marítimas, nucleares, agrícolas, biotecnológicas, de medicina y de construcción, de maquinaria médica, etc. La universidad está integrada en redes científicas e investigadoras a nivel internacional, participando en proyectos conjuntos con muchas universidades prestigiosas. El Grupo de Investigación del Centro Internacional Materiales Inteligentes, dirigido por destacados científicos de la Universidad Federal del Sur y la Universidad Italiana de Turín, ocupa posiciones de liderazgo en Rusia y colabora con grandes centros internacionales, Instalación Europea de Radiación Sincrotron, Centro DESI y otros. El Laboratorio Internacional Ruso-Francés de la Universidad Federal del Sur y la Universidad de Nantes, Francia, realiza investigaciones científicas en ecología acuática y evaluación de su vulnerabilidad a la contaminación. El proyecto CEIMAR, que pretende reunir universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, empresas y organizaciones de España y otros países, se convirtió en un enlace más entre la Universidad Federal del Sur y la Universidad de Cádiz. La oferta educativa de la UFS incluye programas en red y de movilidad internacional, tanto para estudiantes como para profesores, abarca estancias académicas y programas de máster en inglés y en español. Más de 30 programas educativos tienen la acreditación internacional de las prestigiosas organizaciones Akin y ACAS. Con alta demanda se desarrollan programas de doble titulación. En la Universidad Federal del Sur se desarrolla de una manera activa el doctorado interuniversitario en red. Traductología, traducción profesional y audiovisual, junto con los socios europeos. En el marco del concurso de becas de Erasmus Plus de 2015, la Universidad Federal del Sur figuró entre los ocho participantes de ocho consorcios que obtuvieron financiación para realizar programas de movilidad de estudiantes y docentes con universidades de España, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Hungría, Lituania, Austria. La universidad participa de modo intenso en las actividades que llevan a cabo varias redes universitarias rusas e internacionales y forma parte de diversas redes científicas y profesionales. Una de estas es la Red de Universidades Federales de Rusia que integra los principales centros de desarrollo económico y social de las macro-regiones en que se ubican. La Universidad Federal del Sur se ha incorporado al Consorcio Europeo de Universidades Innovadoras. En el marco del consorcio se llevan a cabo proyectos académicos e innovadores. Los proyectos científicos y de investigación a nivel internacional se realizan en cooperación con la Unión Europea, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAT, la Fundación Fulbright, en conjunto con las cooperaciones IBM, Samsung, Centro Desi, etc. El Banco Santander brinda un apoyo significativo al Centro de Proyectos Internacionales y al Centro Hispano-Ruso de la Universidad Federal del Sur. Entre las iniciativas conjuntas se destaca el proyecto tecnológico innovador Mundo Sin Fronteras, Universidad Filológica Multilingüe Virtual, que se orienta a formar una red científica y académica internacional en el ámbito de las humanidades. En el marco de la Universidad Filológica Virtual se celebran anualmente videoconferencias, charlas académicas e interactivas, filología, comunicación intercultural y traducción en el siglo XXI. Los resultados de las conferencias y congresos llevados a cabo se reflejan en las labores científicas conjuntas. En 2015 nuestra universidad llegó a ser un miembro pleno de la Red Internacional de Universidades Lectoras, que reúne a más de 50 instituciones de todo el mundo. La época en que vivimos presupone el constante desarrollo de la Universidad Federal del Sur dentro del sistema de las universidades más importantes rusas y extranjeras. Aquello que nos permite elaborar nuestra propia trayectoria de desarrollo es el perfeccionamiento de la infraestructura científica y académica de la universidad y la integración activa en redes investigadoras y en el espacio educativo. A su vez, la evolución dinámica de la universidad hacia nuevas metas y hacia el afianzamiento de su posición en el mercado científico nacional e internacional contribuye al desarrollo humano sostenible, que es nuestro objetivo común.